Shele Misael Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran unos pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuernos de chivo Venían en trocas blindadas Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía un infierno Pelearon casi una hora Y esta es la banda Que rumbo de corazones Andale tamales Estaba la PPP Judiciales del estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Y entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los pensieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del Eme Otros dicen que era el Chapo Se baja al cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tiene la voz de Manco